En la territorial femenina de Fútbol Sala, segunda victoria consecutiva para Carnicer Femenino al imponerse al Fútbol Sala Arganda. Cuatro victorias, cuatro derrotas después de cumplirse esta octava jornada. En la próxima jornada, Carnicer Femenino visitará al Región de Murcia. Mientras, en fútbol, en el grupo séptimo de tercera división, empate a uno entre la agrupación deportiva Torrejón y Humanes. Se coloca a decimoquinto el conjunto torrejonero con 14 puntos a solo uno del descenso. La próxima jornada, el Torrejón visitará al San Fernando. Mientras, en la superliga femenina, la novena jornada, nos dejó el empate a uno entre la agrupación deportiva Torrejón Club de Fútbol y el Colegio Alemán. Esto le deja a las torrejoneras, de momento, octavas. Estarían clasificadas para disputar la Copa. La próxima semana no hay competición. En voleibol, en la primera nacional, en el grupo D, en la séptima jornada, victoria 0-3 para el club voleibol Torrejón en su visita al Herbás Cuenca. Esto deja a las torrejoneras terceras, con cuatro victorias y cuatro derrotas. La próxima jornada, en la octava, visitarán al Construcciones Ortiz-Coslada. Mientras, en baloncesto, en la primera nacional, el ase Torrejón se imponía 64 a 45 al Zonaprés. En la octava jornada, el ase Torrejón visitará al Distrito Olímpico. En la primera autonómica masculina, en el grupo B, el conjunto del Parque de Cataluña Torrejón cayó derrotado 68 a 76 ante el Colegio Los Sauces. Esto le deja con dos victorias y con cuatro derrotas al Parque de Cataluña, que la próxima jornada recibirá al Santa María del Pilar. Mientras, en la primera autonómica femenina, el Parque de Cataluña sigue con su racha de victorias. La octava llegó al imponerse 68 a 64 al CRF Ola. La próxima jornada, el Parque de Cataluña visitará al Hercesa. Mientras, en balonmano en la segunda territorial, en el grupo C, el balonmano Torrejón, se impuso 30 a 27 a la Conchita Menesianos. Esto le deja como líder, después de conseguir dos victorias y una derrota.